¿Es bueno para Chivas que a Mauri Vergara, hijo de Jorge, asuma la presidencia del equipo? Hay que poner varios temas en la mesa para poder desmenuzar el asunto. Uno, pues es el hijo del dueño, o sea, eso ya es un factor que lleva peso. Tenía tiempo ahí cerca, con Higuera, tomando las decisiones importantes, porque no es solo el equipo, son también las empresas y los negocios del señor Jorge Vergara. ¿Sabe o no sabe de fútbol qué tan atinado puede ser en sus decisiones? Eso solo nos lo va a decir el tiempo. En el fútbol no hay garantías de absolutamente nada. Creo que la era de Higuera, dentro de todo, es buena. Chivas es un equipo que manda señales encontradas. Parece que siempre hay tragedia. Los cambios vienen muy rápido. La confianza se otorga al mil por ciento y luego se retira al diez mil por ciento una semana después. Pues es un equipo que se maneja muy familiar y eso hace que dé bandazos. Por eso hoy decir si es bueno o es malo para Chivas podría ser una apuesta aventurada, porque realmente no lo podemos saber. Yo creo que no tiene todavía la experiencia, que no tiene el camino recorrido, que lo poco que tiene ha sido en Chivas con esas convulsiones propias de la institución y estaría por verse. Hoy mi opinión es que está quizá un poco más lejos que cerca de pensar en que puede ser bueno para Chivas. Pero el fútbol es impredecible y aquí hay que darle el beneficio de la duda. Además, pues al dueño quien le lleva la contra. Y le quiero recordar que Villarspool es el lugar para que usted se divierta en familia, con ubicaciones en Revolución, en Anáhuac, en Reforma, además del Villar, el área de restaurante, los eventos para que usted la pase de maravilla con toda la familia y con los amigos. Todos al pool, puros amigos en Villarspool.